Vamos a configurar nuestro Smart Spa con ayuda de un celular. Todos nuestros hidromasajes van a tener una etiqueta la cual nos va a explicar paso a paso cómo conectarnos a los servicios de IoT. Este paso a paso estará disponible en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web. Para conectar nuestro dispositivo a Internet y acceder a los servicios de IoT, lo primero que tenemos que hacer es desconectar nuestros datos móviles para que esto no vaya a interferir en la conexión con nuestro dispositivo. Vamos a las diferentes opciones de las redes Wi-Fi que tenemos y vamos a encontrar esta que se llama MTC con un número serial. Puede que se llame MTC o Firplag MTC y el número serial, este número, cambia en cada uno de los dispositivos o cada de control. Le damos clic y vamos a introducir la contraseña que en todos los controladores va a ser Firplag en minúsculas y los últimos cuatro caracteres del nombre del dispositivo. En este caso sería 2D10. Entonces le damos clic ya en el botón de conectar y acá nos va a aparecer esta opción que nos va a preguntar si deseamos seguir conectando nuestro dispositivo y le vamos a dar conectar solo esta vez para que no tengamos problema con nuestro Wi-Fi. Vamos a nuestra cámara y escaneamos el código QR que está ubicado en la etiqueta de nuestra bañera y vamos a acceder al portal web del dispositivo que es este. Lo primero que vamos a hacer es conectar nuestro dispositivo a internet. En este caso vamos a utilizar la red Wi-Fi del sitio donde nos encontramos. Ponemos el nombre, la contraseña y le damos en enviar. Recordemos que tanto el nombre como la contraseña deben ser completamente iguales a como está establecido nuestra red en el hogar. Acá nos aparece un mensaje de conexión, Connection Success, que esto nos indica que la conexión fue exitosa. Luego de conectar nuestro dispositivo a internet, vamos a la zona de registro de usuario. Allí vamos a copiar el correo electrónico de la persona dueña de la bañera para seguir con el registro. Recuerden que todo debe coincidir, tanto mayúsculas con minúsculas, y no deben de haber espacios adicionales para poder que el registro sea exitoso. Le damos clic en esta casilla donde dice Obtenga una garantía extendida gratis y vamos a llenar los datos que nos solicitan. Estos datos es para obtener un año de garantía adicional. Le damos clic en este botón que dice Enviar y nos va a aparecer este mensaje que nos dice que por favor nos redirijamos el correo electrónico para continuar con el registro. Entonces ya ahora nos podemos desconectar de la red del MTC o del dispositivo de control y vamos a activar de nuevo nuestros datos o nos vamos a conectar a una red Wi-Fi que sí nos brinda internet. Vamos a ir a nuestro correo electrónico. En caso de no aparecer en la bandeja de entrada nos vamos a Correos no deseados. Nos va a aparecer un correo que nos habla sobre la vinculación del dispositivo. Le damos clic. Le damos a dar en este botón que dice Finalizar Registro. Esto nos lleva a este portal de Nova Cloud donde debemos registrarnos para finalmente acceder a los servicios de IoT. Debe ser con el mismo correo electrónico el cual escribimos inicialmente. Y vamos a escribir una contraseña que contenga mayúsculas, minúsculas, números y ocho caracteres mínimos. En nuestro caso vamos a copiar FIDPLAC con F mayúscula 2022. Vamos a darle en este botón Synapse para terminar el registro. Acá nos indica que debemos de revisar nuestro correo electrónico para terminar de confirmar el registro. Entonces vamos al correo electrónico, a bandeja de entrada y nos aparece este correo de verificación. Y le vamos a dar clic en este letrero que dice Click Here. Esto nos va a llevar a una página de autentrificación que nos dice que el registro ha sido confirmado. Ahora ya podemos configurar nuestro dispositivo en Google Home para poderlo controlar de forma remota. En caso de no tener Google Home vamos a Play Store a descargarlo o a la tienda de iOS en su defecto si tiene iPhone. Buscamos Home. Nos va a aparecer Google Home, le vamos a instalar. Una vez instalado Google Home le damos en abrir. Y nos va a hacer una introducción general. Le damos en comenzar. Elegimos el correo electrónico con el cual nos queremos registrar. Acá sí o sí tiene que ser una cuenta de Gmail. Esta es la interfaz de Google Home. Para comenzar vamos a dar clic en este botón. Ponemos el nombre de nuestra casa, el que le queramos colocar. En su caso colocaríamos FIDPLAC. Le damos siguiente. En nuestra dirección particular vamos a cambiar inicialmente el lugar donde nos encontramos, el país. En nuestro caso sería Colombia. Colocamos nuestra dirección. Y completamos el resto de datos de registro. Le damos clic en siguiente. Nos va a solicitar que permitamos dispositivos cercanos por medio de Bluetooth. En este caso no los necesitamos, así que le vamos a dar en cancelar inicialmente. Una vez creada la casa vamos a este botón que dice configuración. Le damos clic. Vamos a bajar. Le damos a dar en este botón que dice funciona con Google o work with Google si está en inglés. Le damos clic. Y vamos a buscar NOAA Cloud. Le damos clic. Y esto nos va a pedir que vinculemos una cuenta para controlar la cuenta de NOAA Cloud IoT en cualquier dispositivo. Le damos clic en este botón que dice continuar. Esto nos va a llevar a un portal de ingreso de NOAA Cloud donde debemos de escribir nuestro correo electrónico con el cual nos registramos inicialmente. Y la contraseña, si recordamos, es FIRPLAC con mayúscula 2022. Le damos clic acá en CININ. Y nos va a confirmar la conexión de los diferentes dispositivos que tiene nuestra bañera. En este caso podemos añadir el Aero, la Cromo y el Hidro 1. Le damos clic acá en agregar habitación. Acá nos va a preguntar en dónde están nuestros dispositivos. Podemos crear una de forma predeterminada en esta opción que dice agregar habitación personalizada. O podemos utilizar una de las que ya están preestablecidas. En nuestro caso vamos a utilizar baño porque se nos desacorde. Lo seleccionamos y le damos clic en Siguiente. Le damos clic en Listo. Y ya tendríamos nuestra bañera sincronizada. Puedo conectarlo a datos del celular, el controlador como tal. Sí se puede, pero lo más recomendable es que se conecte a una red Wi-Fi estable del hogar para que en caso dado de que la persona que tenga los datos salga, no haya intermitencias y de la funcionalidad del IoT no sea afectada. ¿Se puede instalar el panel nuevo a un jacuzzi viejo? Si se puede hacer, hay que retirar tanto el controlador como el panel de control que está en el jacuzzi anterior y reponerlos con uno nuevo completamente, tanto el controlador como el panel. Si el cliente no tiene internet, el jacuzzi no sirve. El jacuzzi queda completamente funcional con todos los botones del aero, el hidro y las luces dependiendo de la opción que se hayan llevado. Pero ya no tendría acceso a los servicios de IoT y al año de garantía adicional. Si tengo iPhone, ¿me funciona? Sí, sirve tanto para iPhone o como para Android, pues cualquiera de las dos plataformas. En iPhone específicamente tendrías que instalar la aplicación de Google Home para poder tener acceso a los servicios de IoT. Si yo ya hice Provisioning, ¿otra persona también lo puede hacer? ¿Lo pueden hacer dos personas? No, el Provisioning es para determinar quién es el dueño del hidromasaje. Luego en Google Home lo pueden compartir para poder que otras personas puedan hacer uso de esto, pero el Provisioning solo lo puede hacer una persona. ¿Qué pasa con la rutina de limpieza que tiene el hidro programada? Si programa una nueva, lo que pasaría básicamente es que se reemplazaría a la que ya está. Entonces si tengo una programada a las 8 de la mañana y vuelvo a activar la funcionalidad a las 10 de la mañana, por ejemplo, esta reemplazaría a la de las 8 y ya seguiría todos los días a las 10 de la mañana. Si a un cliente se le daña la cromoterapia o el panel, ¿cómo lo contactamos? Desde nuestra área de servicios podremos darnos cuenta si tenemos un daño en el panel o en la cromoterapia para así comunicarnos con el cliente ya sea vía e-mail o por el número del celular según los datos que el cliente nos haya dejado.